Bueno, buenos días, permítame hacerle una aclaración al compañero Elpidio, compañero Juan, nadie está peleando el lugar aquí. Les pido de la mejor manera, mantengamos la paz, la calma. Aquí no estamos peleando en ningún lugar. El compañero Elpidio, este testigo, aquí está presente, que nos diga quién lo sacó. Nadie lo sacó. Aquí no estamos peleando por un título, estamos peleando por el pueblo. Por ejemplo, desde un principio nos pusieron que sacáramos el trabajo. Este es el avance que tenemos. Pero, como les digo, ¿qué ganamos con estar peleando? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuándo lo vamos a solucionar? ¿Sí? Veamos el esfuerzo. A veces, no estoy para presumir, a veces ni comemos. Ahí están los compañeros cuando íbamos a pegar convocatoria. Pero si seguimos así, no vamos a solucionar nada. Va a acabar el día y el problema va a seguir. Entonces, yo los invito para que recapacitemos, que hagamos conciencia. ¿Qué necesidad tenemos de estar peleando unos con otros? No hay necesidad. Aún ya hemos abierto la asamblea y ya estamos imaginando cosas. Entonces, permítanos avanzar, que se abra la asamblea y después ya tendrán toda la información. Las diferencias que hay entre que el compañero se puede solucionar no es cosa del otro mundo. Pero hagamos conciencia nada más. Es por el bien de nuestro municipio. Es primera vez que me paro aquí a decirle que estamos haciendo algo por solucionar esto. Sí, después de esto podemos platicar. No tenemos nada en contra de Pidio, nada en contra de Juan. ¿Cuántas llamadas le hemos hecho y no nos han contestado? Pero como les dije, este no es el tema de hoy. Hoy queremos sacar el trabajo nada más. Y de ahí para allá lo podemos platicar en persona. No vamos a llegar a más. No solucionamos nada. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí. Por eso, ahorita va a pasar mi compañera a ver detalles un poquito para que podamos avanzar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo soy un gran compañero de la pandemia, y ahora lo hago en el canal y yo soy un gran áudito... y yo soy un gran áudito y yo soy un gran áudito eso es todo. Yo estoy todo lo que ya tengo y yo soy un gran áudito y yo soy un gran áudito y yo soy un gran áudito Mi terminación anticipada de mandato de todos los concejales, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de San Martín Pérez. Gracias por ver el video.